Me siento vivo cuando estoy a tu lado Tu amor me llena, me hace sentir amado No hay nada más que yo desee en este mundo Tu presencia es mi paz y tu mi refugio Hoy tu amor cambió todo alrededor Y tu luz disolvió la oscuridad Solo quiero estar contigo, no me importa nada más Hoy tu amor disolvió la oscuridad Solo quiero estar contigo, no me importa nada más Hoy tu amor disolvió la oscuridad Hoy tu amor cambió todo alrededor Hoy tu amor disolvió la oscuridad Solo quiero estar contigo, no me importa nada más Hoy tu amor disolvió la oscuridad Solo quiero estar contigo, no me importa nada más Hoy tu amor disolvió la oscuridad Hoy tu amor disolvió la oscuridad Hoy tu amor disolvió la oscuridad